Mirando correr del río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mis sueños. Y sobre la arena fresca, la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía la santa fe, mira qué cabeza loca. Poner tus ojos en ti, yo que siempre ando de paso, olvidame, olvidame, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha, pesa la playa y se va, que sin detener su marcha, pesa la playa y se va. ¡Aillions! ¡A mín-al Isso! No sé, claro que mihalea y se va, mira las gafas, patitas suenas, María va, Pisando apenas la arena ardiente, María va Al cine, el monte, un sol de fuego, María va Temor, bombero, palmanestero, María va Quiso en la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de tu mano, María va Por el tabacán, tu paz a María va Y se ve el sol Que huele a duendes, María va Cantan ustedes solos bien fuertes, vamos Tu paz a María va Y se ve el sol Que huele a duendes, María va Qué dulce canto tiene tu recuerdo de ceritas Aroma de florecitas, amore mío de una vez La conocí en el campo, allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Y así nació Porque la flor se marchó y muriendo fue Y amándola Así llegué Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Y así llegué Y así llegué